Buen día para todos. Mi nombre es Alejandro Vela, en nombre de la Fundación Tequendama Horse Connection. Damos la bienvenida a esta nueva Masterclass. El día de hoy tenemos la Masterclass número 175. Está con nosotros Héctor José Vergara. Él nos va a hablar de Fedequinas desde el corazón. Y bueno, creo que seas tú Héctor José quien se presente y nos cuentes un poco de cómo llegas a estas Masterclass. ¿No te estamos escuchando Héctor José? Estaba escuchando entrecortado Alejandro, pero entiendo que me dijiste que me presentara y nos cuente un poco de qué se trata la temática de hoy. Perfecto. Sí, señor. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Héctor José Vergara. Yo soy actualmente el director ejecutivo de la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, Fedequinas, en Colombia. Hoy me acompaña Beatriz Salgado, que es la secretaria técnica de la Federación, a quien le pedí que estuviera aquí presente. Si bien es cierto, todos los colaboradores dentro de la Federación son supremamente importantes. Beatriz tiene un valor agregado y si alguien siente y lleva a Fedequinas en su corazón es ella, porque prácticamente toda su vida laboral ha desempeñado en la Federación. Entonces, para mí era indiscutiblemente un actor que tiene todo el palmarés para estar presente hoy, que nos cuente también un poco, o quien me va a estar acompañando un poco en la presentación, dando sus aportes en algunos temas puntuales. Alejandro, si lo consideras, entonces iniciamos ya con la presentación. Perfecto, genial. Muchas gracias. Bienvenida Beatriz y bueno, adelante. Muchas gracias, Alejandro. Alejandro, ¿me confirma si me estás escuchando bien y si ves la presentación también en tamaño grande? El sonido está perfecto y ya está la presentación en la forma adecuada, correcto. Bueno, vale. Antes de arrancar, quiero darte las gracias puntualmente, Alejandro, porque normalmente, normalmente son pocos los espacios en donde podemos hablar de lo que pasa al interior de Fedequinas. Muchas veces estamos comentando lo que se logra o lo que pretendemos lograr, el por qué, el para qué, pero poco, poco se da esa visión hacia adentro, hacia ese equipo de trabajo que está en la federación, hacia las labores que ejecuta cada uno. Y me parece que hoy, como en todas las empresas, es indispensable un talento humano que tenga un sentido de pertenencia por la institución, en este caso Fedequinas, para poder sacar adelante todos estos proyectos que hemos emprendido desde el mes de octubre puntualmente que llega a la federación. Un saludo a todos los que están conectados hoy. Veo algunas caras conocidas. Espero que esta grabación pueda llegar a muchos oídos, como sé que lo han venido haciendo muy juiciosamente en el ciclo de conferencias que han dictado. Alejandro incluso hoy nos sugirió el nombre y es que pudiéramos hablar del corazón que hace Fedequinas. Y básicamente hoy lo que queremos mostrarle un poco es qué de Fedequinas, qué hacemos nosotros en Fedequinas. Un tema que cambió, digamos, un poco la historia del caballo grillo colombiano de paso en Colombia, que fue la ley 1842 del año 2017. La actualidad en qué estamos, qué es lo que estamos haciendo en este momento, cuáles son esos proyectos que hemos desarrollado. Y aparte un tema profético que sé que ya tuvieron una charla, pero pues un poco la visión desde la federación. Quisiera comentarla con ustedes. Digamos que arrancando un poco con lo que Fedequinas ha venido haciendo a lo largo de los años, la Federación Colombiana de Asociaciones Equinas, como se conoce a Fedequinas, se fundó el 22 de febrero del año 1984. Fedequinas está a cargo del fomento, progreso, control de la raza caballar en el país, es decir, en Colombia. Esta es una actividad trascendental descentralizada por disposición y delegación del gobierno nacional colombiano. ¿Qué quiere decir esto? Que el gobierno nacional le dio la autorización a Fedequinas para que asumiera ese fomento, el progreso y el control de la raza caballar en el país. Es muy importante que tengamos esto presente, porque Fedequinas no se formó con el fin de imponerse dentro de un sector, sino que está cumpliendo un mandato gubernamental de llevar esta información como tal. Dentro de esta información está el llevar y custodiar de muy buena forma toda la información genética y genealógica que hoy tiene nuestro caballo crío colombiano de paso. Dentro del sector, Fedequinas es la máxima autoridad rectora de la raza caballar colombiana. Dentro de Fedequinas están afiliadas 24 asociaciones federadas. Estas asociaciones están distribuidas en 19 departamentos del territorio colombiano y son las que se sientan en la junta directiva de Fedequinas y son las que autorizan las políticas y dictan las políticas respecto al desarrollo de la federación y respecto a lo que ocurra en el entorno del sector equino colombiano. Además, Fedequinas es quien dirige, coordina y controla sus actividades técnicas de crianza, exhibición, fomento, desarrollo, competencia y promoción deportiva del caballo crío colombiano de paso. Fedequinas al interior, ¿cómo está constituida? Pues su máximo órgano administrativo es la junta directiva. Le sigue el director ejecutivo. Ese director ejecutivo tiene a su cargo el área de la secretaría general, que es donde se llevan los procesos relacionados con todas las generalidades de la federación y también el componente jurídico. Hay un área técnica, que su representante es Beatriz Salgado, que me acompaña hoy. En esa área técnica, digamos, está un poco hoy esa vena importante de lo que ocurre en las exposiciones equinas, porque debajo de la secretaría técnica está todo lo concerniente a las exposiciones equinas, a su reglamentación, a la formación, como ya lo vamos a ver hacia adelante, de diferentes actores que hacen parte de la institución, que están escritos a Fedequinas. Hace parte de ese componente técnico de estudio genético relacionado con el caballo. Es decir, la secretaría técnica, si alguien siente la pasión por el caballo, pues en la secretaría técnica se vive esta pasión. Se me estaba pasando, la junta directiva tiene unos comités asesores. Hay un comité técnico que asesora a la junta directiva en todo lo relacionado con los cambios de reglamentación, con la formación, el cuerpo técnico, dando conceptos de pronto sobre quejas o reclamos que allegan a la federación diferentes criadores o aficionados o expositores respecto a algún juzgamiento. Otro de los comités es un comité financiero, comité mediante el cual se hace un seguimiento y monitoreo respecto a todas las finanzas de la federación. Un comité jurídico que se acaba de formar con esta nueva elección de presidente a través del doctor Juan Manuel Muñoz, quien propuso la creación de este comité. El comité disciplinario en donde se llevan todos los procesos relacionados con el actuar de las exposiciones equinas y sus diferentes actores. El comité de chalanería, que es un comité que con todo este tema de Profetco ha cobrado un interés importantísimo y eso lo evidenciamos en la pasada junta cuando se eligieron estos comités y se conformaron. Estábamos esperando un comité conformado por ocho asociaciones y terminaron postulándose diez y la junta accedió a que las diez pudieran hacer parte porque lo que se quiere en este momento es que esto se fomente y haya un gran progreso respecto a la chalanería como tal. Le vuelvo otra vez a la estructura de Fedequinas. También tenemos un área de registros, que es donde se lleva todo el tema de registros de la federación y todos los trámites o documentos relacionados con ese certificado de registro, que al final es el documento que acredita titularidad y muestra la genealogía y toda la identificación del caballo, su ADN y demás, pero para llegar a él hay unos trámites que sortí previamente. Entonces hay un área en Fedequinas que está destinada puntualmente a desarrollar estas labores, un área contable y digamos unas áreas ya de apoyo administrativo relacionadas con la actividad. Fedequinas está ubicada en Bogotá, tiene sede propia, ya hace algunos años compró esta sede y allí ha venido operando. Ya digamos que entrando en qué hace Fedequinas, en Fedequinas como les decía se surten una serie de trámites. Muchas veces creemos, y esto lo hablo de una manera coloquial, muchas veces creemos que Fedequinas simplemente se limita a calendar las ferias, es decir, hacer ese calendario de ferias y posiciones equinas que se realizan durante un año calendario o que se dedica simplemente a tomar decisiones pensando de pronto en alguna situación puntual. Y resulta que Fedequinas hace un mundo de temas antes de llegar a ese punto. Por ejemplo, en Fedequinas se tramitan y se llevan el histórico de todos los reportes de monta que existen en el país cuando alguien desea sacar un registro. Y esto es lo que le comentaba, para obtener el certificado de registro de un animal que es lo que nos autorizó el gobierno a llevar esa información genética y genealógica Fedequinas necesita un reporte de monta en donde garantice que el reproductor autorizó ese semen a la yegua reproductora para que empezara el ciclo o la gestación de ese ejemplar. Nos avisan automáticamente a la federación y en la federación llevamos todo este seguimiento y este control. Una vez nace ese ejemplar, se hace lo que es el reporte de nacimiento. O sea, le informamos nuevamente a la federación que el ejemplar nació. ¿Y esto con qué fin? Con el fin de liberar a la yegua reproductora de nuestro sistema, que es el sistema unicornio, que a propósito es el sistema más grande de información genética y genealógica que existe en el mundo. Y por eso en Fedequinas hoy digamos que esa es la joya de la corona, es lo que más cuidamos porque está toda la información de estos 36 años que tiene la federación. Ese reporte de nacimiento una vez ya se realiza, se libera la información del tiempo del ciclo gestante de la yegua y así tanto dueño de reproductor como reproductora pues están enterados que hubo una monta y que hubo también un nacimiento. Cuando hablo de monta, pues nosotros no únicamente se llama de monta natural. El reporte de monta contempla cuando es inseminación artificial o cuando es transferencia de embriones. Asimismo, como si fuera también la monta natural. Luego, cuando nace el ejemplar, viene un proceso bien interesante que, si me lo preguntan, ha sido uno de los procesos que ha cambiado un poco la historia del caballo crillo colombiano de paso. Porque un tema era llevar la genealogía y otro muy distinto es tener la certeza a través, como ya lo vamos a ver, de un proceso de genotipificación que hacemos en la Universidad de Davis, en Estados Unidos, respecto a que el ejemplar exactamente es hijo de quien dice tanto vía materna como paterna. Y es lo que se llama la prueba de genotipificación, que es otro de los grandes puntos que se hace para obtener certificado de registro. Todas las crías nacidas que deseen obtener un certificado de registro, que ya tengan el reporte de monta, que ya tengan el reporte de nacimiento, va un empadronador autorizado por Fedequinas para que, en una visita presencial, examine el ejemplar de una manera, digamos, de genotipo, de algunas características reglamentarias que exige la federación, en el tema de conservación de raza, y hace lo que es la toma de la muestra, y es que arranca los pelos de la cola del caballo, y nos los envía a la federación para que nosotros, a través de una cadena de custodia que hace Fedequinas, envía esa prueba a Davis, y Davis nos devuelve un resultado diciendo, efectivamente, en esa prueba de ADN que hicimos, ese ejemplar es hijo de tal caballo, de tal caballo, como se indicó. Y aquí le voy a hacer la palabra ya a Beatriz para que me ayude, y vamos entre los dos compartiendo. Esto es bien importante, ella vivió ese proceso en la federación, ella, digamos que le tocó todo ese tránsito cultural del gremio, de entender que antes no se hacía, y que era necesario que se hiciera, para poder tener un mayor control sobre esa información genética y genealógica, y eso fue un choque cultural muy fuerte que vivió el gremio equino, y ha sido uno de los grandes cambios que nos ha permitido nosotros tener una mayor certeza y poder tomar decisiones, incluso esto para los creadores se entendió pues de la manera como se quería, y es que se pueden tomar ahora mejores decisiones respecto a la información que se lleva algunos ejemplares. Entonces, cuando un ejemplar no califica, es decir, Davis en Estados Unidos nos dice, esas muestras que me enviaron no corresponden al papá que ustedes tienen allá identificado en los formatos, viene entonces un proceso que se llama la búsqueda de padres, y ahí te cedo la palabra, viate. ¿Tienes que activar el micrófono? Buenas tardes a todos, muchas gracias Héctor, muchas gracias Alejandro por la invitación. Sí, cuando nosotros comenzamos a hacer la genotipificación, le voy a complementar lo que dijo Héctor, nosotros fuimos pioneros en el país, en la identificación con microchip para los ejemplares y en la genotipificación por ADN. ¿Por qué? Porque antes existía la marca con un tatuaje que se convirtió en un vector de transmisión de la anemia infecciosa equina, lo reemplazamos por el microchip, y luego comenzamos con la genotipificación, ¿para qué? Para depurar los registros. Nosotros teníamos tres tipos de registro, comenzando por un reportado donde no se conocía padre y madre, llegamos a la genotipificación por ADN, y ahora lo podemos complementar aún más. Porque cuando no califica, entonces yo tengo dos alternativas. Yo sospecho quién puede ser el padre o la madre de ese ejemplar, lo que estoy buscando, y pido directamente que se verifique si ese ejemplar califica con ese reproductor o esa yegua, o si no tengo ni idea, hago un barrido genético, que no es más sino tomar esas muestras de ese ejemplar y compararlo con las yeguas o los caballos o lo que se esté buscando, si son dos o uno, de todo lo que está en la base de datos genéticas. Y eso nos arroja un resultado que le permite ya al propietario o al criador, si es él el que lo está haciendo, decir, yo creo que este es el padre o esta es la madre, dependiendo de los ejemplares que tenga en su criadero. Esas pruebas de ADN nos han servido también para identificar problemas de tipo reproductivo. Hacemos un examen complementario aquí en Colombia, ese no se hace en el exterior porque se hace en sangre. Y es cuando nos reportan un ejemplar que tiene problemas, por ejemplo, reportamos que es un macho y nos dicen que es una hembra. Cuando se presentan ese tipo de conflictos, ellos hacen un examen más a fondo y puede resultar que tienen un problema que se define cuando se hace un examen de cariotipo. Entonces, cuando se hace ese examen de cariotipo, se confirma aquí lo que ellos nos estén reportando, se hace complementariamente un examen clínico, porque toca mirar el reproductor o la yegua y verificar los resultados que den, lo que nos envía Davis a nivel genético y lo que se hace a nivel de cariotipo aquí en Colombia. Beatriz, gracias. ¿Qué marcadores trae la prueba de ADN cuando nos envía Davis? Qué bueno que profundicemos también un poco en eso. El sexo. El sexo es uno de los marcadores que tenemos ahí y de hecho nosotros en Colombia marcamos el sexo que nos dé Davis. Está reglamentado de esa manera. Cuando Davis dice que el ejemplar que mandamos diciendo que era hembra y Davis dice que es macho, nosotros cambiamos el sexo con lo que nos reporta el laboratorio de la Universidad de Davis. Los marcadores genéticos. Nosotros hicimos esa prueba genética buscando verificación de parentesco. ¿Por qué? Porque cuando nosotros exportábamos los caballos, que en su mayoría salían en ese entonces a Estados Unidos, la Paso Finohorse ya tenía implementada la prueba de Blue Tide, que no es como la de ADN. Se hacía en sangre. Cuando llegaban nuestros caballos allá con un pedigrí que decía un registro, por ejemplo, que fuera reportado, lo colocaba el criador a su libre albedrío, pues los ejemplares no calificaban allá cuando les hacían las pruebas. Entonces nos vimos en la necesidad de ir depurando nuestro registro hasta llegar a lo que tenemos hoy. Hoy en realidad no tenemos sino un registro reportado para esos ejemplares fundadores, un reproductor o una yegua, que usted conoce y que tiene más de 10 años y que quiere utilizar en su criadero para cría. Y el otro es el certificado, que ya tiene una prueba de ADN con verificación de parentesco con ambos padres. Entonces eso nos da a nosotros la certeza de saber que ese ejemplar está identificado con un microchip además y genéticamente ya sabemos su mapa genético y quiénes son sus padres están debidamente comprobados. ¿Sí me escuchan? Eso es muy importante lo que está mencionando Beatriz. ¿Me confirman si me están escuchando bien, por favor? Adelante Héctor, sí, te escuchamos muy bien. Beatriz, te escuchamos perfecto. Muchas gracias. Vale. Muchas gracias a ustedes. En ese proceso de empadronamiento, es muy importante lo que dice Beatriz, el ejemplar se identifica por los empadronadores que están autorizados por Fedequinas para hacer esta función. Hoy, para irle arrojando daticos, tenemos más de 260.000 caballos identificados a través de la prueba de genotipificación en nuestro software Unicornio. Es la base de datos más grande que existe a nivel mundial de caballos de paso, en donde, como les decía al inicio, eso está soportado en nuestro software Unicornio y pues lo cuidamos como la joya de la corona porque es la vida de Fedequinas prácticamente puesta allí. Asimismo, tenemos más de 150.000 caballos registrados en nuestra base de datos, es decir, con el certificado de registro que es el paso siguiente, en donde también somos la base de datos más grande a nivel mundial. Y cuando yo digo a nivel mundial, son los países hoy que están confederados en Confepaso, que para los que son, digamos, del sector saben exactamente a los que me refiero, los que no, pues son países de Centroamérica, donde está Puerto Rico, República Dominicana, está Cuba, Estados Unidos y Norteamérica, en el sur tenemos Ecuador, Venezuela, Colombia, Panamá, que son los que logran conformar lo que se llama la confederación de países que crían caballos de paz, eso es Confepaso. Valga la pena también decir que todos los demás países están haciendo hoy en su mayoría las pruebas de genotipificación en Davis, o sea que cada vez está más cerca de ese trabajo que emprendió la federación hace un par de años respecto a poder lograr un registro universal de caballos de paso a nivel mundial, que eso nos va a permitir a nosotros tener un acceso mucho mayor a los diferentes, digamos, países. Entonces ya después de esa prueba de geno, cuando vienen los resultados, se soportan todos los documentos y se hace lo que es el certificado de registro. El certificado de registro ya es el documento que da la titularidad y que muestra la información del ejemplar, la información genealógica, y es con el que los animales pueden competir en las diferentes exposiciones equinas que realiza Colombia. Queremos también decir, son alrededor de 150 las que se realizan en el país, son unas 33, 35 grados A, ese es el promedio que se mantienen, y las restantes que corresponden al grado B. Es importante, pues, determinar, las grados A tienen una serie de requisitos dentro de la reglamentación, que ahora vamos a ver más adelante, y eso hace parte de lo que es el actuar y esa formación que tiene Fedequina a sus diferentes actores y cómo reglamenta las exposiciones, ¿cierto? Pero si hay una mayor densidad de feria que gradué en el país, las ferias como tal son, internamente ejecutan las mismas pruebas, se desarrollan de la misma manera, pero la categoría como tal sí cambia. Otro de los trámites que hacemos en la federación son los relacionados con la homologación de andar, ¿cierto? A veces los criadores, bueno, los caballos, y aquí los técnicos son mucho más expertos en la materia, inician en un andar y hasta antes de los cinco años, pues, pueden cambiar ese andar y eso lo reportan a la federación y no tiene ningún costo. Luego, entre cinco y diez años, reportan de pronto que el caballo sí cambió de andar, y eso sume un costo, y ahí lo puede hacer una vez más, porque ya mayor a diez años ya el caballo no puede cambiar de andar, es decir, ya queda en el andar que está registrado, y esto es lo que empieza a alimentar esa base genealógica luego que tenemos en la federación. Todo el tema de duplicados de registros, muchos registros se pierden, muchos registros se desaparecen, se olvidan, etcétera. También tenemos el servicio duplicado y el servicio de traspaso, que es donde cambia la titularidad del propietario dentro de ese registro cuando ocurre una venta, que por cierto, nuestra intención es cada vez hacerlo de una mejor manera, incentivando que los criadores no, digamos, gasten mucho tiempo en llevar la información a la federación para que estos traspasos ocurran. Hemos evidenciado que hay animales con cinco, ocho años de pertenecer a otro propietario y por alguna razón que desconocemos no hacen los traspasos y luego vienen de pronto fallecimientos o vienen situaciones ajenas a nosotros en donde esos criadores ya no pueden hacer el traspaso y se convierte en una situación bastante incómoda para la federación en cuanto a poder trasladar la titularidad de ese ejemplar. Dentro de lo que la federación hace, que aquí lo contamos muy rápido, pero es algo bien interesante la cantidad de documentación que nos llega y nos hace muy felices diariamente a la federación respecto al cumplimiento de cada uno de estos servicios. Todos los servicios entran por las asociaciones federadas. Eso es otro tema importante que debemos aclarar. Los criadores están afiliados a las asociaciones, son socios de las asociaciones de estas 24 que les hablé que están distribuidas en 19 departamentos y las asociaciones son las que están afiliadas en la federación. Entonces, nuestra relación, nuestra comunicación en todos estos trámites es bidireccional entre asociaciones fedequina, fedequina de asociaciones. La relación ya respecto al criador se va directamente entre asociaciones y el criador, tanto afiliados como no afiliados porque hay algunos que usan nuestros servicios en calidad de no afiliados. De hecho, es mucho mayor la densidad de criadores que no están afiliados y a nosotros nos, digamos, que preocupa en el buen sentido la palabra esta situación dado que queremos propender por la gremialidad en el país, queremos propender porque las asociaciones tengan todavía una mayor representación de la que tienen en las diferentes regiones y digamos que todo el gremio esté bajo esa gran marca que es Fedequinas y podamos conjuntamente y con una misma visión pues sacar adelante los proyectos que desde la federación inician. Otro de los grandes temas que desarrolla la federación y aquí nuevamente le voy a dar la palabra a Beatriz es todo lo relacionado con la formación del cuerpo técnico adscrito a la federación y con los empadronadores que es supremamente interesante lo que ocurre aquí con estos diferentes actores porque cada uno juega un papel fundamental dentro del desarrollo de las exposiciones y dentro de la información genética y genealógica que luego es la que ingresamos al software de Fedequinas al software unicornio Beatriz adelante gracias gracias Héctor bueno continuando por lo que les estaba contando Héctor José nosotros tenemos un cuerpo técnico que es el que básicamente funciona en las exposiciones equinas tenemos jueces tenemos directores técnicos locutores técnicos veterinarios jefes de prepista y hay otros veterinarios en la prepista que son los que toman las pruebas de doping todas estas personas son presentadas a Fedequinas a través de las asociaciones federadas todas estas personas llegan a esos cargos después de que han hecho un curso que inicia con un examen psicotécnico nosotros hacemos una evaluación preliminar a nivel psicotécnico del aspirante para saber que cumple con ese perfil que nosotros estamos buscando porque cada cargo de estos tiene un perfil muy específico y hacemos una evaluación de conocimientos inicial que lo mínimo que debe conocer es el reglamento debe estar familiarizado con la organización de las exposiciones equinas y ahí arranca el curso después de lo cual cuando obtiene su título nosotros seguimos haciendo unos talleres de actualización con estas personas que hacen parte del cuerpo clínico de la federación igual sucede con los jueces con los directores técnicos con los locutores los veterinarios de prepista y los veterinarios de doping son realmente veterinarios de prepista que se han familiarizado y que se han entrenado para hacer la toma de las muestras de doping y conocer todo el procedimiento de custodia de cómo tomar las muestras cómo identificarlas cómo enviarlas al laboratorio que hace las pruebas y finalmente pues son los responsables directos de que esas muestras se tomen bien y cuando tengamos esos resultados en los casos en que son positivos toda esa documentación sirva de seporte a ese proceso que pueda abrirse o a la situación que se pueda presentar en ese caso por la otra parte están los empadronadores los empadronadores son nuestros embajadores con los criadores ellos son los que tienen esa primera aproximación con propietarios y criadores para tomar la información del ejemplar que se va a registrar ellos lo hacen con base en los documentos que tienen en la mano Héctor José ya habló del reporte de monta el reporte de nacimiento verifican la edad del ejemplar por cronometría dentaria porque en el reporte de monta ya tenemos una edad que nos la da por la fecha de servicio verifican el color de ese ejemplar verifican si tiene microchip si no lo tiene se lo implantan toman las muestras de crines para las pruebas de ADN y le mandan la información a la federación el formato de genotificación y la información en el reporte de nacimiento que finalmente es firmado por el propietario de la yegua y las personas involucradas en el trámite que se va a hacer ante la federación pero todos ellos tienen anualmente talleres de actualización ¿por qué? porque si en Fedequinas cambian las normas ellos son los primeros que tienen que enterarse y para que ellos estén a tono con lo que nosotros necesitamos que tenga con la calidad que tenga esa prestación de ese servicio o esa función dentro de una exposición equina de la federación sigue y Adri ¿cuántas personas hacen parte de cada uno de estos grupos? bueno en los jueces tenemos 28 jueces actualmente tenemos 53 veterinarios de prepista el grupo de directores técnicos y de locutores técnicos está en los 24 25 funcionarios el número más amplio lo tenemos con los empadronadores que son más de 200 son como 225 a nivel nacional pero con el cuerpo técnico funcionamos bien en las exposiciones graduadas tenemos tres jueces y uno de los otros un director técnico un locutor técnico un veterinario de prepista y uno de doping a veces los locutores tienen un locutor auxiliar que generalmente también es director es locutor técnico que hace la parte comercial en los eventos para que se vayan alternando y no se genere ese cansancio con las amplias jornadas que hay en las exposiciones equinas y en las exposiciones graduadas solo funcionamos con un juez en este momento de acuerdo con la última legislación de Fedequinas que fue hacer un sorteo en el cual estamos evaluando a los jueces y dándole a todos equidad para que juzguen igual número de exposiciones tanto grado A como grado B Correcto es importante también decir que todas estas personas están distribuidas en todo el territorio colombiano indudablemente hay una concentración en algunos departamentos el caso de Antioquia que es uno de los departamentos en donde la actividad equina relacionada con las exposiciones ferias y demás pues cobra un valor importante lo mismo el caso de Cundinamarca Valle del Cauca Boyacá y digamos la parte de la costa atlántica pero están distribuidos de alguna manera en el territorio colombiano los departamentos más importantes otro de los puntos importantes a decir en el que hacemos y es que todas estas 150 160 exposiciones equinas que se realizan durante el año las organizan directamente las asociaciones con un aval que da fe de equinas bajo el reglamento que es nuestra Biblia por llamar de alguna manera y es donde está condensado absolutamente toda la información relacionada desde la escogencia de los diferentes cuerpos técnicos y demás que asisten a cada feria como también todo lo que ocurre en las diferentes exposiciones equinas con las que ustedes muy seguramente están más familiarizados pero hay una gran feria que es la feria nacional que se realiza una vez al año esa feria si la organiza fe de equinas y si la organiza en cuanto al compromiso contractual que asiste con los diferentes proveedores clientes con el montaje y con todo lo que ocurre durante la feria normalmente y es lo que ha venido ocurriendo hace un par de años está trasladando a la feria nacional que se realiza en el mes de febrero de cada año a las diferentes asociaciones que se postulen en la junta directiva como asociaciones que les interesaría acompañar a la federación en esa realización conjunta de lo que sería la feria nacional que va a aclarar que para el año 2021 todavía no tenemos fecha como les digo las ferias se realizan en el mes de febrero pero con toda esta coyuntura desafortunada que hemos vivido nos va a tocar muy seguramente correr la feria unos meses no les digo pocos nos va a tocar correrla quizás un tiempo prudencial de unos 6 8 meses para poderla desarrollar de acuerdo pues a todo el andamiaje y el montaje que exige la feria nacional que es donde van todos los caballos prácticamente digamos competitivos del país en la pasada feria nacional se logró superar un récord que tenía la feria de Pereira en cuanto al número de caballos inscritos este año se inscribieron 726 caballos de toda Colombia y en esa feria de Pereira se habían inscritos 725 así que por un ejemplar superamos el número total de inscripciones como ven son 726 caballos para 4 días de juzgamiento son 4 los andares así que las jornadas de trabajo son supremamente largas y toda digamos la parte comercial e industrial que se monta alrededor de la feria pues cobra un valor todavía mucho mayor dada el tránsito de gente que asiste en la pasada feria nacional calculamos alrededor de unas 12.000 personas que visitaron las instalaciones de Aldecilla donde se realizó en Río Negro se hizo con Azocaba Aldecilla Fedequina y eso pues muestra la importancia que tiene esta feria dentro del mundo equino y bueno otro de los temas que consideramos importantes dentro de todos estos temas que tiene la federación lo que traté hoy es poder evidenciar esos puntos neurálgicos en donde Fedequina se mueve y digamos ha hecho un trabajo importante y sostenido para poder contribuir a esa formalización a ese control a ese progreso de nuestra raza y uno de ellos es el que tiene que ver con la ley 1842 una ley que si la ponemos así en número como la traje no nos dice absolutamente nada pero cuando la leemos y vemos que se profirió en el año de 2017 y lo que busca es declarar como patrimonio genético nacional la raza autóctona el caballo de paso fino colombiano ya es una ley que nos toca mucho el sentimiento porque fue algo que se promovió desde Fedequina en donde intervino varias personas un grupo de personas de diferentes digamos diferentes actores políticos institucionales gremiales y demás para poder magnificar lo que Colombia a lo largo de los años ha venido genéticamente haciendo con el caballo con la raza del paso fino colombiano valga la pena decir que no es nuestro único andar tenemos el trocho y el galope la trocha y el galope y la trocha colombiana hay quienes dicen hoy que incluso más que el paso fino la trocha es uno de nuestros andares también creados por colombianos que es ese cruce entre finos y diagonales hoy no se está permitiendo este cruce en la federación porque la idea es que lo que se propende es por conservar la raza de una manera individual y que los cruces pues se hagan entre los laterales que es el paso fino y entre los diagonales que es donde están trote y galope trocha y galope y la trocha pero hay quienes dicen que la trocha también debería ir por este camino por los cruces que hoy se han dado respecto a ese andar que es netamente colombiana aquí Beatriz yo sé que además de apoyarnos en este tema y le voy a dar la palabra porque ella lo vivió vivió todo el antes en la federación vivió todo lo que se hablaba se dialogaba el por qué se pensó en esto cuál era el fin de hacer esto y también sé que esto les costó una que otra anécdota y quizás alguna que otra rabia también porque ya lo verán lo que se buscaba con Héctor de alguna manera blindar también nuestra raza es una raza de colombianos hecha para colombianos y con una proyección mundial así que Beatriz deseo la palabra muchas gracias Héctor sí bueno lo que les cuenta Héctor José es muy cierto la el motivo que tuvo Fedequinas inicialmente fue porque muchas fueron las batallas que se dieron en Confepaso con el tema del origen del paso fino yo estuve por más de 10 años como secretaria ejecutiva de Confepaso y acompañé al doctor Bernardo Vázquez quien fue presidente también de Confepaso presidente de Fedequinas muchos años y a él le tocaron unas batallas muy duras cuando se trató del paso fino nosotros si ustedes lo ven en nuestros reglamentos todos los andares aparecen como trocha colombiana trochigalope colombiano trochigalope colombiano y el paso fino en nuestro reglamento aparece como colombiano no así en el reglamento de Confepaso porque esa fue esa fue la decisión que se tomó para que no se crearan conflictos y para que en su momento cuando esa batalla se dio Fedequinas no se retirara de Confepaso entonces en Fedequinas se inició un proceso que comenzaron con unos estudios genéticos desde mucho antes comenzamos a hacer estudios con medidas morfométricas del caballo comenzamos a buscar trabajos de investigación genética comparando nuestro caballo con otras razas y buscando determinar que si teníamos una raza en Colombia siempre se pensó que teníamos una raza con cuatro andares y se aproximaron aún más Fedequinas en el año 2015 ya después de haber hecho una serie de estudios como les digo a nivel de medidas morfométricas de nuestro caballo y genéticos inició un proceso en el año 2015 donde lo acompañaron varios senadores amigos de nuestro gremio tuvieron un buen apoyo se presentaron a través de la comisión quinta se dieron los de en el año 2017 se logró la ley ¿qué hizo la federación? se basó en dos aspectos la primera es la ley 427 que además de darnos a nosotros la posibilidad en ese entonces de que el ministerio delegara el manejo del libro genealógico en Fedequinas también establecía la definición de raza y ahí había un punto muy especial que era que esas razas eso que se considera raza deben tener una historia común de origen y desarrollo y por el otro lado la FAO también dice que lo que se denomina como raza debe tener un tiempo establecido en ese país para adaptarse genéticamente a esas condiciones o a esos nuevos sistemas de producción tradicionales fusionando las dos cosas Fedequinas determinó que nuestro paso fino tiene más de seis generaciones de paso fino o de ancestros de paso fino 100% colombiano y también determinó que lleva un periodo mayor de 40 años en nuestro país eso unido a esos estudios y a la exposición de motivos que se llevó en ese entonces y al proceso que surgió que finalmente terminó en la ley permitió que hoy tengamos nuestro caballo de paso fino reconocido como patrimonio genético nacional como raza autóctona colombiana y transfronteriza ¿por qué? porque para nadie es desconocido que el andar más conocido de nuestros caballos es el de paso fino es el caballo de paso fino hoy en día ya hay mucha mucha mucho interés por los caballos de andares diagonales la paso fino que solo registraba paso fino hoy abrió también espacio para registrar los andares diagonales pero el más conocido es el caballo de paso fino y cualquier ejemplar que usted encuentre de paso fino en el mundo tiene pie de cría colombiano mírelo cinco o seis generaciones atrás llega Colombia a su origen entonces fue lo que hizo Fedequinas y lo que trabajó para rescatar y demostrar que ese caballo de paso fino era nuestro eso es importante porque como ven fue un un golpe sobre la mesa respecto a la labor que han venido desarrollando los criadores año tras año en esa selección genética que han hecho de una manera juiciosa y que además pues acompañada ya con el proceso de la genotipificación pues le dio la oportunidad de todavía crecer mucho más en ese en ese desarrollo genético que ha tenido nuestra raza el caballo crillo colombiano de paso así que este fue un punto también importante en el cual seguimos trabajando porque esto nos abre la oportunidad también de poder mirar hacia los diferentes andares que tenemos nosotros y también a fomentar y a promocionar la raza del paso fino como tal en Colombia respecto a la crianza que se dan en diferentes regiones del país dado ese mandato y esa declaratoria de ley del gobierno nacional y ya para hablar un poco de la actualidad adelante complementar algo allí y es que definitivamente esta raza se la debemos a ese proceso de selección genética que nuestros criadores han hecho en las diferentes regiones ese caballo que tenemos hoy es producto de una selección genética que se hizo aquí en diferentes regiones aquí llegaron unos caballos muy distintos en la época de la conquista que se fueron seleccionando aquí internamente y llegamos a los caballos que hoy tenemos en diferentes andares en particular el del paso fino colombiano correcto ya entrando en un tema de actualidad los que no saben yo llegué a la federación en el pasado mes de octubre octubre el año 2019 yo soy administrador de empresas soy especialista en gerencia estratégica de negocios y tengo una maestría en dirección de empresas he estado un poco vinculado durante toda mi vida laboral prácticamente con el sector agropecuario agropecuario en nuestro país lo agrícola y pecuario se enmarca en esta gran palabra mi vida laboral inicié en Fedegán un tema netamente a la ganadería bovina luego pasé al banco agrario colombiano a mirar la vida agropecuaria de este país desde el ámbito de las finanzas y demás y tuve la oportunidad de llegar a Fedequinas en el mes de octubre del año 2019 y me encontré con lo que ustedes han visto hasta aquí con una institución seria formada con unos procesos definidos con un equipo interno con un sentido de pertenencia mayúsculo comprometido con cada una de las labores y lo que hice fue un poco presentar a la junta directiva en ese proceso de selección por el cual fui digamos participando un plan de trabajo un plan de trabajo que nos ayudara un poco a seguir creciendo lo que ya la federación venía haciendo y a poder profundizar en diferentes focos de trabajo en donde podemos ganar mayor participación con nuestro caballo y ese plan se fundamentaba en cinco puntos que se los traigo hoy a contar que es en lo que hoy la federación está trabajando ese plan de trabajo como les digo lo aprobó la junta en el mes de octubre del año pasado y es lo que hemos venido muy juiciosamente de la mano con todo el equipo de Fedequinas y con muchas personas que nos han podido ayudar porque esto también quiero dejarlo muy claro no ha sido un trabajo únicamente mío digamos que he tenido la fortuna de poder liderarlo y de poder interactuar con las diferentes áreas y con las diferentes personas para la consecución de algunos objetivos pero ha sido también un acompañamiento irrestricto que he tenido de muchas personas del gremio muchas de ellas están aquí así que mi agradecimiento porque han contribuido a que la federación sea la que crezca y el caballo sea el que crezca como les digo esto no es una labor únicamente individual uno de esos grandes puntos que les comenté en el a la junta fue lo relacionado con un trabajo respecto a la institucionalidad colombiana FEDEQUINA ha estado un poco alejada de lo que de lo que era ese relacionamiento institucional gubernamental estatal etcétera y quisimos proyectar el por qué nosotros debíamos estar presentes hoy la federación en ese trabajo con el ministerio de agricultura que es el máximo ente rector de esta actividad de equina para nosotros digamos que hemos tenido la oportunidad de entrar dentro de la cadena equina que tiene el ministerio para este sector una cadena en donde además está sentado la federación ecuestre de este país en donde está sentada la federación de caballos árabes en donde está sentado un haga también con una representante y esperamos que exista un vínculo mayor con la inclusión de los caballos con los que hoy se practica el coleo lo que es Fede Coleo esperamos que también haga parte de esta cadena pero a través de esta cadena hemos recuperado una presencia interesante respecto a lo que es el posicionamiento del sector equino dentro del mundo equino de este país porque hemos demostrado como a través de cifras Fedequinas es el máximo órgano rector en lo relacionado con el caballo crillo colombiano de paso y por esta cadena equina digamos el trabajo cercano con el ministerio en donde de verdad el actual ministro el doctor Rodolfo Osega el viceministro de asuntos agropecuarios el doctor Juan Gonzalo Botero han hecho una labor titánica y nos han ayudado incluso en este tema de la pandemia para poder sacar adelante algunas necesidades que tiene el gremio todo esto porque hemos podido recuperar esa presencia uno de ellos fue que nos permitieran la movilización de tanto herreros como montadores en nuestro sector ustedes saben que con el inicio de esta pandemia muchos creadores soltaron animales otros cambiaron sus dietas esto elevó porcentualmente los cólicos en algunos ejemplares lo que nos digamos trastocó muchísimo esa crianza y pudimos otra vez que los montadores y herreros se pudieran movilizar para conservar ese bienestar animal de los equinos con la cadena equina también estamos tramitando hoy el censo equino nacional como lo llamamos una petición que hicimos desde Fedequinas para que en el próximo ciclo de vacunación ciclo de vacunación bovino que hay en el país que llega al 95% de este país podamos identificar todas las cabezas equinas que tiene Colombia y poder ya hablar de un censo nacional respecto a razas respecto a población geográfica densidad etcétera que nos permita a nosotros tener todavía mayores cifras respecto a lo que nuestra industria hace que no olvidemos en el 2018 que son los últimos datos oficiales tenemos tenemos una participación del 0.64% en el PIB agropecuario nacional es una industria que está moviendo alrededor de 5.6 billones de pesos al año que está generando entre 200.000 empleos directos y unos 250.000 a 280.000 indirectos muchos de ellos informales muchos de los informales y es un trabajo que también estamos emprendiendo de la mano con la institución digamos con el ente gubernamental y después tener alternativas de formalizar esas diferentes labores que ocurren en cada una de las ferias porque cada feria es un mundo y entre cada feria se desprenden diferentes suscriptores económicos que han vivido de una manera informal dentro de la feria otra de las participaciones que tenemos a través de esta relación con el ministerio es que volvimos a hacer presencia en el Consejo Nacional de Bienestar Animal ustedes saben hoy por ejemplo el Ministerio de Agricultura sacó la resolución 136 si no me falla la memoria en donde dictamina todas las prácticas de bienestar animal relacionadas con los diferentes sectores pecuarios y puntualmente con el sector equino una resolución que valga la pena deben conocer todos en el sector porque ahí se tocan temas fundamentales de la crianza del caballo fundamentales respecto a por ejemplo la picada de colas al tamaño y dimensiones que debe tener un ejemplar en su pesebrera para garantizar un buen bienestar animal y digamos que el estar sentados en este Consejo Nacional de Bienestar Animal pues nos permite a nosotros también de la mano con diferentes agremiaciones rectoras de cada subsector el poder dictar solicitar o digamos requerir políticas de fondo que puedan impactar de una manera positiva en todo el gremio equino del país así que es un trabajo que hemos logrado no solo con el ministerio sino con otras entidades una de ellas el ICA que sería el segundo paso que les voy a contar pero digamos del ministerio se desprendió lo que es Banco Agrario con el Banco Agrario hoy tenemos un acceso directo a los criadores o personas digamos que devengan del sector equino y devengan ingresos del sector equino el poder ser atendido financieramente con una identificación que hacen parte digamos del sector en donde Fedequina es el rector etcétera entonces también tenemos una una sensibilización de lo que es el sector costos de producción un poco digamos ese flujo de ingresos que tienen que tienen los diferentes creadores etcétera para que se pueda minimizar un poco o más bien entender el riesgo del negocio y poder acceder a fin de cuentas a esa a esa ayuda económica que brindaría esta institución con el ICA hoy por ejemplo y fue otro de los puntos que tocamos en la en esa presentación del plan de trabajo y a lo relacionado con con la comercialización llamémosla así con la comercialización del sector de la marca Fedequina de la marca caballo criollo colombiano de paso y de todo lo que se da en nuestro sector con el ICA hoy hemos emprendido también una digamos una hoja de ruta respecto a poder revisar todos los protocolos de exportación para ejemplares y para material genético o biológico que deseen los criadores exportar a los diferentes países que están confederados en Confepaso y también a la Unión Europea Beatriz por ejemplo sé que estuvo en la visita que hizo la Unión Europea donde se solicitó ya desde Fedequinas tiempo atrás alrededor de unos nueve o diez años la visita para mirar cómo llegamos a la Unión Europea pues hoy estamos retomando todo ese tema con el ICA afortunadamente muchas de las observaciones que hizo la Unión Europea cuando vino que es el digamos el ente autorizado por la Unión Europea para recibir importaciones digamos que el ICA ya ha tenido un avance respecto a todas esas observaciones y estamos ya digamos en la consolidación de la revisión de ellas para poder solicitar otra vez esta visita pero adicional hemos adelantado con el ICA una cercanía respecto a a esos protocolos que debemos tener con los diferentes países ya se solicitaron a República Dominicana es el país que más avanzado está estamos también trabajando con Panamá Estados Unidos hoy se enviaron precisamente las cartas a Ecuador Venezuela para poder darle a esto un dinamismo mayor y que los creadores no solo puedan sacar ejemplares sino también puedan sacar material biológico o sea semen fresco semen congelado y que se dinamice el sector porque digamos que dentro de ese plan de trabajo lo que proyectamos fue ese gran cuello de botella que tienen hoy los animales que no asisten a una competencia esos animales que hacen parte de una cabalgata que hacen parte del turismo equino de un disfrute ya en la finca poderlos comercializar de una mejor manera ahí donde tenemos un cuello de botella grandísimo y es lo que estamos haciendo precisamente con el ICAN en esa sensibilización de los protocolos con los diferentes países también revisamos todo el tema protocolos sanitarios y también digamos que el trabajo y el compromiso de esta institución ha sido mayúsculo ustedes vieron hace algunos meses cuando en el marco de toda esta pandemia el ICA prefirió la resolución la circular perdón número 004 en donde dictaminaba los lineamientos para las exposiciones exposiciones equinas presenciales sin público que le solicitó Fedequinas a fin de poder dinamizar el sector y que no nos quedáramos todo el año quietos hoy gracias a ese protocolo pues ya hay cuatro asociaciones que están solicitando permisos para hacer ferias en lo que queda del año o sea octubre noviembre diciembre esperamos que de la mano con el trabajo del ministerio de agricultura interior ICA y las actividades municipales pues obtengan los permisos van por muy buen camino muy buen camino y esperamos que a final de año podamos haber realizado por lo menos unas tres cuatro ferias que es lo que se tiene contemplado todo este tema de comercialización lo aterrizamos o lo apoyamos también en lo que venimos adelantando con ProColombia ProColombia como saben es la entidad colombiana o delegada por el estado colombiano para hacer toda la promoción a nivel país de todos los productos que aquí se producen y que tienen un potencial exportador hemos ya suscrito la alianza de marca país con esta institución la marca país lo que significa es que vamos a poder utilizar el logo de Colombia en los diferentes productos que tenemos nosotros entonces por ejemplo cuando se exporte un caballo en pie podemos decir que es producto colombiano y que puede tener la marca Colombia Co que es la marca que identifica la estrategia a nivel internacional de nuestro país lo mismo nos va a permitir hacer un mejor fomento y una mayor promoción en nuestro caballo que es uno de los focos como lo vieron al inicio estratégico de la federación esa visión que debe tener respecto a la promoción y el fomento de nuestra raza no solo al interior del país sino también hacia el exterior y con ProColombia hemos ya hecho diferentes seminarios en donde se habló puntualmente de ese acompañamiento respecto a los que desean exportar equinos en pie material genético biológico y también el turismo equino por aquí estaba Sofía Espinel que la vi ella es parte de ese proceso ella ha vivido lo que es ese proceso de ProColombia lo hizo anticipadamente a esto que hemos venido haciendo porque muy juiciosamente ella fue y tocó la puerta pero nuestra intención era que se hiciera de una manera gremial y que todos tuvieran acceso a esta información en estos seminarios ha quedado evidenciado como hoy la institucionalidad puede acompañar muy fácil estos procesos tanto para los criadores como para las empresas que hacen parte del sector respecto a sacar el producto porque aquí también se vende lo que es la cultura del caballo grillo colombiano de paso en nuestro país la buena cultura la cultura que nos gusta es decir todo el tema textil todo el tema artesanías todo lo que es sombreros aperos todo lo que concierne al mundo del caballo que es supremamente grande y además con una calidad que no tiene que envidiarle a ninguna industria a nivel mundial entonces ComproColombia fue otro de los puntos claves que se tocó en este en este actuar con digamos los diferentes instituciones del gremio y en ese punto grande de comercialización y digamos que otra institución que tocamos en ese plan de trabajo era lo concerniente al SENA y a la formalización que tiene nuestro sector o lo que deseamos que tenga nuestro sector nosotros hemos hecho hoy unas diferentes meses de trabajo con el SENA en donde se han revisado las diferentes normas de competencia laborales que existen hoy ya en el sector respecto a que las personas puedan certificar esas normas de competencia no olvidemos que por ejemplo hoy existen en el país unos 2.500 chalanes profesionales quiere decir personas que profesionalmente han sacado han expuesto un animal dentro del circuito de exposiciones equinas lo han competido ellos son los que se catalogan como montadores profesionales hay más de 2.500 y es poder certificar las competencias que empíricamente han hecho estas personas porque ustedes saben que aquí no ha habido una formación real no han surtido un proceso académico formal sino que ha sido todo a través de una transmisión de conocimientos han heredado los conocimientos de personas que estaban anteriormente y que les ha permitido a ellos con su capacidad porque la gran mayoría tienen un talento tienen una capacidad una habilidad para conducir un ejemplar y mostrarlo y obtener ese entendimiento que deben tener con el caballo ese lenguaje mudo que existe digamos esa compenetración es un talento natural pero lo que creemos es que hoy puedan hacerlo de una manera ya certificada profesionalmente y con el SENA estamos emprendiendo un trabajo muy bonito respecto a poder obtener la certificación y aquellas personas que no son montadores pero que decían poder ser montadores pues poder acceder a los diferentes cursos de formación cursos cortos de 40 horas en donde muy rápidamente podamos a través del SENA que es la gran institución del estado respecto a apoyarnos en esta situación poder obtener esas certificaciones al final y hacer parte ya de sus hojas de vida porque ellos van a poder contemplar en sus hojas de vida este tipo de certificaciones y va a ser mucho más tranquilo para un criador poderlos contratar y esto no solo para los montadores también para los herreros también para los creadores también para los palafreneros o sea estamos pensando una manera generalizada en el gremio para poder dar ese paso de formación porque lo que queremos es que se formen personas que hagan parte de nuestro gremio y que esto sea integral que nuestro gremio sea integral no únicamente digamos centrados en el tema exposiciones y digamos que los actores que están alrededor de ellos no hacen parte no todo que sea de una manera integral y que podamos entre todos crecer todo esto es marcado sí en un gran gran punto de comunicación hoy ustedes han venido conociendo el trabajo que se ha hecho en Federquinas a través de sus canales de comunicación todo el tema de redes sociales Instagram Facebook Twitter la página web valga la pena decir que todo esto surtió también un cambio hoy tenemos un logo nuevo un logo que lo hicimos pensando en esa imagen fresca que debe tener la federación pensando en esa cercanía que debemos tener con las personas con nuestros creadores en un tema de transparencia de honestidad de ética y que sobre todo mostrara juventud que mostrara una renovación de la marca como tal entonces todo esto lo hemos emprendido en un tema una estrategia de comunicación que hemos generado a través de los diferentes canales nuestro nuestro actuar como se lo dijimos a la junta es que nos podamos escuchar entre todos un gremio que no se escucha entre sí poco va a avanzar porque los esfuerzos van a ir muy seguramente divididos en la medida en que todos estemos escuchándonos y estemos entendiendo hacia el rumbo de donde debemos ir muy seguramente vamos a poder captar fuerzas unirlas y encauzarlas a fin de poder conseguir los objetivos deseados eso es básicamente en lo que estamos hoy obviamente no dejando de lado todo el tema digamos de realización de exposiciones equinas se mantienen igual con la misma digamos reglamentación etcétera y demás pero es algo que entendemos que normalmente se viene adelantando con el paso de los años y si queríamos digamos profundizar en estos en estos diferentes temas internamente también estamos sufriendo perdón realizando un un proceso de actualización con la herramienta unicornio una herramienta que nos va a permitir ser un poco más amigables en esa interacción del usuario respecto a la información que deseen conocer incluso ya estamos trabajando también en el tema de la aplicación fue un proceso que yo encontré ya que venía adelantando la federación simplemente he continuado el desarrollo de ese proceso ya hoy tenemos nuestra aplicación está surtiendo algunas actualizaciones porque consideramos que la federación se merece una aplicación top que pueda estar tanto en Android como en IOS y pueda ofrecer la información o sí a interacción versus el usuario de la manera como lo queremos pero básicamente el gran resumen de lo que estamos hoy trabajando hemos conseguido pienso victorias tempranas en donde hemos logrado ya algunos beneficios para nuestro sector y que esperamos esperamos esos grandes beneficios que estamos solicitando se puedan llevar para pues la felicidad y el y digamos la dicha de todos los que hacen parte de este sector digamos que esto es lo que les venía comentando quise resumir en esa diapositiva inicial y por último el tema de Profetco que sé que ustedes lo conocieron aquí estuvieron ya los diferentes representantes de las zonas que han realizado un trabajo interesante en cada región para llevar a cabo este tema de la federación y lo traje por lo siguiente porque digamos que no es tanto el construir la federación no es tanto el que los clubes deportivos hoy se formen como clubes deportivos a fin de cuentas son procesos administrativos que debemos surtir que tienen unas complicaciones por detrás sí que tienen un trabajo muy fuerte por detrás también pero es digamos lo que significa esto para el caballo grillo colombiano de paz porque al retomar algo que ya en el 2009 y 2011 con deportes en su momento había hecho respecto a ese concepto técnico de decir que la chalanería era considerada un deporte autóctono colombiano que simplemente pues lo retomamos este año en una muy buena medida nos va a permitir este concepto y esta formación o creación de la federación un verdadero crecimiento del caballo grillo colombiano de paz a través de esta disciplina deportiva porque esto nos va a abrir un mundo que hoy no tenemos cubierto nos va a dar unas oportunidades completamente distintas a las que nos ofrece hoy una exposición de equinas que por cierto son muchas pero esto nos va a dar el acceso a un espacio a un espectro de personas que nos estamos atacando esto que quiere decir que vamos a poder mostrar por ejemplo la versatilidad que tiene nuestro caballo la funcionalidad que tiene realmente el caballo a través de la conducción que hace una niña un niño un joven un adulto que no es experto en el tema pero pues que evidencia cómo ese caballo tiene la funcionalidad para poder practicar este tipo de deporte vamos a poder muy seguramente acceder a recursos y a patrocinios y apoyos gubernamentales que hoy no estamos teniendo pero aquí el gran ganador de todo esto es el caballo nosotros emprendimos de la mano con los 63 clubes deportivos que hoy clubes y escuelas que hoy conocemos en ese gran proyecto Profetco que valga la pena decir ha sido un trabajo muy hermoso que han hecho muchas personas respecto a esa reconstrucción histórica de la chalenería al demostrar por qué efectivamente nosotros tenemos todos los argumentos y el peso para decir que somos un deporte autóctono lo mismo que esa socialización y esa comunicación que hemos tenido entre todos la unión que ellos han mostrado respecto a la consecución de esta idea ha sido un trabajo bastante ardo y que ahora nos queda unos 8 o 12 meses de trabajo por delante respecto a consolidar esta idea de la de la chalenería en el país que se la resumo en esta diapositiva y es la conformación de ligas departamentales exigieron mínimo 5 en el concepto del ministerio y cada liga por debajo debe tener un mínimo de 3 clubes deportivos con un reconocimiento deportivo como tal para luego conformar lo que sería esa gran federación aquí las asociaciones nuestras se van a vincular de una forma activa van a generar clubes deportivos van a ser parte de las ligas y van a poder ofrecer también su capacidad instalada y esa estructura tanto física como tecnológica para el funcionamiento y operación de las diferentes ligas así que ha sido una unión de todos ha sido un trabajo interesantísimo que esperamos como les digo en un lapso de 8 a 12 meses podamos ya tener la federación conformada y para finalizar antes de abrir la sesión de preguntas pues despedirlos con esta frase muy famosa que se le atañen a Winston Churchill que dice es imposible desperdiciar un minuto de vida si estás en el lomo de un caballo para nosotros desde Fedequinas vivimos la pasión del caballo nos apasiona escuchar a los diferentes creadores a todos los actores y nuestro fin es servir y poder ser canalizadores de las diferentes propuestas proyectos ideas que tenga el sector eso sí que vayan siempre en beneficio del caballo crillo colombiano de paso muchas gracias a todos y quedamos atentos Beatriz y yo para las preguntas que tengan ok Héctor José Beatriz muchísimas gracias de verdad que es muy grato saber todo lo que lo que va pasando todo lo que se viene haciendo hay algunos comentarios en el chat vamos a revisar un poco básicamente son saludos Liliana Aguirre desde desde Argentina en San Juan Aride Vivas en Venezuela le agradecía que estén participando en nuestras masterclass de Alejandra Bejarano tuvo que salir Dres García de Ecuador también tuvo que salir recientemente María Eugenia de Argentina excelente la disertación también tiene que tirarse antes de darle la palabra a los demás participantes en este momento me gustaría que cada uno de ustedes tanto tanto Héctor José como Beatriz sé que sé que Beatriz tiene una una gran experiencia y trayectoria esencialmente y laboralmente y al igual que con esa nueva fuerza y esa pujanza como como con esa energía de de una persona de la costa de su quiero que cada uno desde su corazón nos cuente que es lo más lo más hermoso que les ha pasado en esta organización que es lo que lo que esperarían de pronto entregarnos al finalizar el año dale Héctor micrófono está silenciado Héctor José le había dado la palabra a Beatriz entonces no me habías escuchado ah no te había escuchado no bueno perfecto bueno para mí para mí Fedequinas ha sido todo en mi vida laboral yo vi crecer a Fedequinas como lo dijo Héctor José estuve siete años por fuera de ella y nunca me quité la camiseta de Fedequinas me parece excelente me parece excelente que haya llegado a la dirección ejecutiva una persona como Héctor José comprometida transparente decidida porque aquí se toca tomar decisiones y saber por por dónde hay que meterse para lograr los objetivos y creo que es de las mejores cosas lo repito otra vez que le ha pasado a Fedequinas en el último año es que haya llegado Héctor José a la dirección ejecutiva para mí Fedequinas ha sido toda la experiencia la vi crecer es como mi hijo creo que que a veces a veces se pierde se pierde porque no entienden muchas veces las legislaciones que hace Fedequinas en beneficio del gremio cuando nosotros reglamentamos la genotipificación todos se vinieron encima y hoy es uno de los mejores programas si no el más que tiene la federación o sea la genotipificación nos abrió puertas a nivel nacional e internacional nosotros depuramos nuestros registros gracias a eso la identificación con el microchip todos los programas que se han hecho alrededor pero me siento afortunada porque miren que pese a que yo estuve siete años por fuera tuve la posibilidad de trabajar en el libro que hizo Rocío Garzón que manejó por muchos años la revista de Fedequinas con gran acierto también yo creo que muchos la conocen saben de la trayectoria de Rocío en esto y tuve la fortuna no estando en Fedequinas de estar en el salón elíptico cuando sancionaron la ley del caballo de paso fino colombiano para mí eso fue de las cosas más lindas que me han pasado no estando en Fedequinas fui muy afortunada me sentí bendecida ese día de escucharlo aun cuando no estaba en Fedequinas y no tenía ni idea que iba a regresar a la federación entonces para mí eso fue de los momentos más lindos que yo viví dentro de todo lo demás o sea independientemente de la construcción y del aporte que pude hacer para todo yo vi cuando nacieron los sistemas de registro cuando se creó unicornio pero eso para mí ha sido de los momentos más lindos que yo he vivido en mi vida con el caballo creo yo colombiano de paso hombre Alejandro la pregunta tuya digamos que tendría muchas respuestas porque la verdad como les dije yo venía del sector agropecuario tuve un contacto muy cercano con el sector ganadero sobre todo en este país hay 600.000 predios ganaderos y nosotros en Fedequinas tenemos 50.000 y no es que esté haciendo una comparación simplemente para que evidencien la magnitud de predios versus la del caballo criollo pero si somos menos en número somos más en corazón y eso ha sido de las cosas más bonitas que yo he encontrado en este gremio y es la pasión y el amor que tiene cada uno de los que cría un caballo que es completamente diferente a lo que puede tener de amor un ganadero que muy seguramente quiere a sus animales pero es que lo que se vive en el sector equino de este país es algo indescriptible y eso ha sido las cosas hermosas que he encontrado aquí es un gremio de mucha pasión un gremio comprometido con digamos ese amor con los animales y de ahí se desprende el por qué cuando suceden por ejemplo decisiones del cuerpo de jueces respecto a que gana un caballo en el otro se desprende un sinnúmero de comentarios pero es esa pasión que llevamos dentro el reto cuál es encauzar eso hacia la consecución de los objetivos ese es el gran reto que tenemos que tener que esa gran fuerza que tenemos podamos encauzarla en lograr lo que queramos además yo siempre le he dicho a Beatriz a mí son inmerecidas esas palabras porque llegué a trabajar por el gremio a hacer lo que me toca hacer lo que deseo hacer y encontré un gran equipo de trabajo tener una persona como Beatriz en la federación con tantos años de experiencia que tiene el gremio en la cabeza que sabe esa memoria histórica viviente como le digo yo otra cabeza importante es María Luisa en la parte de Secretaría General muy comprometidas también ambas con una claridad y digamos he encontrado y se han sincronizado digamos de alguna manera con lo que he querido proyectar con lo que vieron que le presenté a la junta etcétera el área de registro la contabilidad todo o sea desde Don Marcos es la persona que nos ayuda con todas las diligencias de mensajería y demás hasta digamos la dirección ejecutiva que en este momento estoy yo estamos comprometidos 100% con poder dar un servicio con poder dar un servicio con poder atender y con poder ser como les dije facilitadores de los creadores porque a fin de cuentas nos debemos a los creadores y eso es lo que hemos hemos podido lograr y como te digo eso es lo más bonito que he encontrado en este sector es ese amor tan profundo y esa pasión tan profunda que tiene un creador o que tiene un aficionado por este sector y la siguiente sería un poco algunas zonas me llama mucho la atención la ausencia por ejemplo en el meta cuéntenme ¿hay algún plan de acción? ¿hay alguna propuesta para algunas zonas donde no se llega donde no se conoce de pronto que esté el caballo creyó colombiano? Alejandro en el meta tenemos una asociación se llama caballanos está ubicada en el meta lo que de pronto no tenemos es una escuela o un club y es una de las estrategias que debemos realizar y es poder hacer un match entre en donde tenemos asociaciones federadas que no tienen clubes y formar los clubes deportivos para esa gran federación que queremos montar ya en el tema de chanería pero hoy en el meta sí tenemos una representación a través de caballanos no tenemos por ejemplo en departamentos como el Baupés como el Bichada ahí sí no tenemos criadores de caballo históricamente no se ha dado aquí la crianza y hoy lo que hacemos es soportar y proyectar digamos la raza y el fomento que debemos hacer a nivel nacional e internacional ya con las razas que están constituidas estamos digamos en la sincronización de encontrar las herramientas que permitan desarrollar un buen fomento y una buena promoción que sea sostenida en el largo plazo y que no sea de pronto intenciones cortas que no obtengan los resultados que queremos en eso es lo que estamos ok sí muchas gracias por la aclaración ahora le vamos a dar la palabra a Faride Vivas una de las personas que sabe bastante del caballo criollo colombiano una venezolana muy amorosa y siempre siempre acompañándonos adelante Faride gracias Alejandro gracias de verdad pues muy contenta lamenté mucho no haber podido acompañar completamente la charla que dieron los muchachos cuando hablaron sobre el Profetco y nos dieron esa primicia y esa información tan valiosa para ver el rumbo que está llevando el deporte de los jinetes amazonas en la chalanería en Colombia y que por supuesto se va a extender porque eso pica y se extiende a todos los países confederados muy contenta de ver a Beatriz con quien tengo una gran amistad hace muchos años feliz y agradecida de poder compartir este momento con ustedes a Héctor felicitarte de verdad existe una exposición maravillosa de todo lo que es la organización de Fedequina de todos los logros que se han obtenido gracias a este trabajo maravilloso en equipo comandados por Juan Carlos Co desde su presidencia y bueno apoyando porque ya me han manifestado por ahí algunos queridos amigos y compañeros después de esa labor hermosa que estuve haciendo por Bogotá y que en cualquier momento retomaré seguramente al pasar toda esta situación para apoyarlos y pues y sepan que cuentan pues con todo mi humilde apoyo conocimientos y voluntad para participar para acompañarlos para formar persona personal insultores y todo pues las cosas con las que yo puedo de alguna manera apoyarlos y aportar para el fortalecimiento y el crecimiento de nuestro gremio de nuestro caballo de paso y la difusión de él en todas partes es verdad muy agradecida y muy contenta de estar hoy aquí con ustedes y bueno muchachos sepan que cuentan conmigo para cualquier cosa gracias Alejito y bueno ahí estaremos siguiendo muy de cerca la evolución de lo que es nuestras funciones nuestras tareas en pro y del desarrollo de todas estas actividades gracias muchas gracias Faride muchas gracias ok bueno ahora quiero invitar a todos los que están acá en la sala si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta don César adelante veo que está con muchas ganas adelante don César con muchas ganas estoy de hablar Héctor José pues te conocí una vez en Asdecilla te cuento que yo soy socio de Asdecilla desde 1984 y desde ahí hasta ahora es el único director que veo que si es ejecutivo y lo he dicho mucho en las redes de que la esperanza grande con usted y con el doctor Muñoz vamos a lograr algo porque de verdad primera vez en Fedequinas haya en la misión algo por el bienestar del caballo hay muchos proyectos bonitos pero no se habla mucho del caballo yo he visto tristemente en las exposiciones ver que pasan por la pasan por el coliseo de entrenamiento de los caballos y ven ven entrenando un caballo y no se dan cuenta que es maltrato o que o que no es maltrato entonces lo ven normal entonces eso que lo que a mí me da mucha tristeza porque en cierto en cierto momento se ve mucha anarquía de pocos montadores no todos entonces y les decimos profesionales lo otro Héctor José yo estuve vinculado varias veces en el comité técnico hace muchos años en la asesilla y hace poco hace unos tres años tiré tiré la toalla como dicen ustedes los costeños porque de todos los proyectos que mandamos ninguno pasó nos reunimos varias veces en las de silla hablamos alguna vez del del proyecto de ¿qué? de no cruzar los tres andares el P1 el P2 y el P3 de desde el para poner desde el 2016 borrón y cuenta nueva pero me da la impresión que muchos yo sé que les queda muy difícil porque son 24 miembros de junta poner de acuerdo a todo el mundo pero ve uno la influencia del montador que seguramente ante su su presidente de esa asociación pequeña influye y no se logró nada lo otro lo otro fue bueno no nos quiero cansar con los con las cosas que tratamos de remediar que no voy a contar lo de la cola lo de la cola yo vengo hace por ahí 10 años haciendo una venía hace 10 años haciendo una campaña miedosa contra la la picada de la cola cuando estaba en el comité técnico ya finalizando antes de retirarme estaba llorando en el desierto porque me puse a investigar y de los 24 miembros de junta supe que por lo menos 18 eran aceptaban la picada de la cola ideas de silla de mi asociación de los 10 miembros de junta 8 son picados de cola entre los cuales tristemente veo uno que hayan veterinarios que hayan podido hacer ese oprobio a un caballo no sé si al comprador extranjero le contarán la verdad de que esos caballos hasta hoy han sido mutilados en la cola que no le sirve para nada eso no sé si tenga algún efecto más adelante y si también saben que aquí se permite el doping yo soy criador desde 1979 sacaba pista pero cuando empezó autorizado el doping hasta ahí llegué yo ya crío para disfrutar y de pronto vendo vendo en la cuerda en fin pero yo sí creo que ahorita llegó una persona que nos oye mire Héctor José llevamos 20 años desde que salió la yegua machete empezó a ensillarse en la cruz y no he podido no pude que me escucharan ni no le digo nombres propios de las de las juntas anteriores del comité técnico anterior de Fedequinas y eso es un atropello contra el caballo y no ha habido forma de que una entidad como Fedequinas prohíba ensillar allí he hablado con directores técnicos en una prepista y les pregunto y dice a nosotros nos importa un carajo y son veterinarios nos importa un carajo donde ensillen no nos queremos ganar más problemas con esta gente así me han contestado dos directores técnicos de los importantes Héctor José muchas quejas pero yo estoy seguro que con vos y con el doctor Muñoz se va a hacer algo por él y ojalá en la misión de las de sillas se logre meter bienestar equino yo conozco la resolución que salió muy bonito las cosas de locaciones y todo pero mire Héctor José desde de toda una vida hay cosas en el reglamento obsoletas y lo hemos la hablamos y nadie paró bolas como le parece que en en el reglamento dice que los frenos que no se debiera llamar frenos porque frenos es en par frenos o en para regla de los carros los frenos a los carros dice el ancho del freno debe ser 12 centímetros y medio yo no tengo ni siquiera un potro que me acepte una embocadura de 12 centímetros y medio todos son más anchos Héctor y esa mortificación de un caballo trabajando es bastante Héctor José tengo muchas más cosas pero no no quiero cansar a la gente que no no le importa mucho muchísimas gracias Héctor José lo felicito esa es la única vez que he visto qué es lo que hace Fedequinas desde el 84 hasta el 2020 lo he hablado me parece es un berraco y te felicito por la labor porque ahora sí se siente motor en Fedequinas he dicho muchas gracias Don César muchas gracias por sus palabras muchas muchas gracias la verdad es que como lo dije en la presentación un gremio que no se escucha es un gremio que no va a poder obtener los resultados que desea y sobre todo que no va a poder evolucionar de la manera que lo desea todas esas situaciones que usted me comenta digamos que estoy enterado en parte de ellas hay mucha historia que muy seguramente todavía no conozco pero sí lo que le puedo manifestar desde nuestro lado uno es que la actual junta encabezada por el doctor Juan Manuel Muñoz y digamos la dirección ejecutiva de Fedequinas tiene como único fin el beneficio para el caballo criollo colombiano y que ese sea nuestro punto de lanza nosotros todos los esfuerzos es para que el caballo sea al que al final logre los los réditos todo el tema que hemos venido haciendo con el consejo de bienestar animal va enfocado en eso que usted menciona respecto a qué es maltrato a qué no es maltrato y con el SENA lo que queremos precisamente es dar educación para que los montadores y todos los que hacen parte del sector no solo tengan la capacidad técnica de dar un mejor entrenamiento sino que también tengan competencias psicosociales que les permita a ellos poderse desarrollar dentro de su ambiente social que como muchos sabemos es bastante complejo en alguno de estos muchachos o sea que hay un trabajo conjunto que estamos desarrollando sé que el pediatra muy seguramente tiene temas técnicos en donde puedan apoyar la respuesta pero créanme que tomé atenta nota y son las mismas son digamos las las mismas propósitos o digamos llamados de atención que nos hacemos en esa en ese análisis en esa reflexión y esa autocrítica que hacemos respecto a cómo tenemos que atacar esos puntos hoy Addecillas está siendo digamos presidido por la doctora Patricia Vázquez han llevado al comité técnico una propuesta respecto al inicio de los ejemplares al arrancar el inicio de los ejemplares hoy se inicia la primera competencia de 36 meses hasta los 48 ellos han propuesto con su equipo técnico excelente con el comité técnico Addecillas poder crecer esa edad y han demostrado técnicamente con unos estudios científicos con el doctor Carrasco que hace parte de ese comité el por qué el animal debe iniciar hacia adelante o sea se están tocando estos temas en la federación no es fácil no es fácil porque acuérdense que todos estos cambios generan un choque cultural como Beatriz lo decía con el tema de la genotipificación pero pues de alguna manera la federación tiene que pensar en el bienestar del caballo se está estudiando mucho este tema mucho este tema para poder tomar decisiones con fundamento con datos que es otra de las situaciones que la federación debe acostumbrarse y es a no tomar decisiones por gustos propios o gustos personales o por quien esté sentado ahí las decisiones hay que tomarlas fundamentadas en datos estadísticos científicos históricos que permitan poder impactar a una mayor porción o proporción de los creadores y no únicamente a un selecto grupo aquí tomé atenta nota don César créame que las discutiremos al seno de la federación y tenemos que regular esfuerzo en muchas de las cosas que usted nos dijo como le dije gracias simplemente aquí estoy cumpliendo mi trabajo tengo un compromiso por sacar adelante muchos de los proyectos y ojalá cada día que pase le pueda aportar un granito de arena para que el caballo al final sea el que salga adelante y sea el que cobre todos los méritos y todos los logros si Héctor leguemos a que a que el protagonista hagamos algo por el protagonista de la fiesta muchas gracias así será muy amable gracias a usted alguien que tenga alguna pregunta mientras tanto leo acá de Esteban Ramón del Club Equinorte muchas gracias de Liliana tremendo trabajo de equipo tantas personas para coordinar y llevar adelante tanta organización Héctor José en tu nombre a todos felicitaciones muchos países tenemos mucho para aprender de Colombia muchas gracias para la presentación y para conocer lo que están haciendo brazos de Argentina Ti Núñez de Argentina dice comparto lo que dice Liliana les deseo que continúen con los éxitos gran ejemplo de trabajo en equipo saludos desde Argentina Néstor Martínez saludos a Beatriz ha sido un baluarte en la construcción de Fede Quinas hoy junto a Sangre Nueva y Pujante como Héctor José hacen una dupla difícil de igualar Fede Paso agradecido con Fede Quinas por abrir sus puertas en pro del fomento un abrazo también para Faride Beatriz Salgado Salgado también dar las gracias Kotig se tiene que retirar y bueno ok muchas gracias Héctor José por los comentarios alguien que tenga alguna pregunta Andrea ok ok bueno realmente nuevamente felicitarlos ha sido un gusto ha sido un honor saber y conocer de verdad que desde el corazón vienen buenos movimientos así como lo manifestó y lo expresó Faride lo que expresó César yo sé que hoy en día también César no solamente está queriendo volver a apoyar sino confía en este nuevo movimiento gracias Beatriz por retornar y sé que juntos lo podemos hacer lo que está haciendo también en compañía de Profetco y todo lo que lo que se viene liderando desde allá y ese apoyo y ese compromiso creo que creo que vamos a dejar muy en alto el nombre de Colombia el del caballo criollo de verdad gracias de corazón gracias